Música Hola y como estan el dia de hoy Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Oigan no nos habíamos visto Desde el ultimo video del 2016 La verdad es que han sido dos semanas Llenas de noticias, llenas de muchas Notas, por eso hoy decidí Hacerte un video con las noticias mas Sobresalientes del Kpop y del mundo Del entretenimiento Daya de Corea del Sur Pero antes de empezar con el video del dia de hoy Quiero decirte que mis amigos de Ami no Kpop En español, me contactaron nuevamente Y me dijeron queremos hacer Un giveaway para que se puedan ganar Algún album de Kpop Asi que para participar en este giveaway Y que te puedas ganar un album de Kpop Lo unico que tienes que hacer es Descargar la aplicación Ami no Kpop En español, que acabo en la caja de descripción Te voy a dejar los links de descarga para que Tu puedas ir y descargarlo Esta disponible para IOS y para Android Asi que no hay pierde Una vez estando dentro de la aplicación Ya que hayas creado tu perfil y todo Lo unico que vas a hacer es que vas a publicar fotos De como te gustan que tus idols Vayan vestidos al aeropuerto Con el hashtag estilo favorito Y ya asi de sencillo estas participando Para ganarte un album de Kpop Que puede ser el album Wins de BTS El album May de Big Ben O exact de EXO Y empezar el 2017 Con tu album de Kpop Para que me entiendas mejor Te voy a dejar por aqui un clip De como participar Y se te haga mas facil vale Ok como les decía Lo unico que tienen que hacer Es abrir su aplicación de Ami no Kpop En español Que ya descargaron Y les va a aparecer primeramente Todo el panel principal de la aplicación Y aqui esta la publicación Sobre el giveaway Si gustan lo pueden leer Y ahi esta como todas las bases Igual todo viene explicadito Para que lo chequen Y por si les queda alguna duda Porque ya ven que luego yo igual Como que me revuelvo Ok lo que vamos a hacer Es que nos vamos a redactar Y vamos a redactar un blog En el titulo le vamos a poner Hashtag Estilo Favorito Y aqui vamos a juntar Nuestra fotografia Yo ya tengo la mia Y ya ustedes si quieren Le pueden poner algún texto Es muy importante Que pongan esto De estilo favorito En el titulo Porque asi su publicación Se va directamente Al hashtag Donde van a seleccionar A los ganadores Y ya le dan Publicar Y ahi esta la publicación El sorteo dura Hasta el 22 de enero Los ganadores Se van a estar anunciando El dia 23 de enero A traves de la aplicación Asi que esten checando Constantemente su aplicación Va a haber 3 ganadores Y se le va a dar Un album a cada uno Espero y tengan mucha suerte Y pues participen chicos Dicho todo esto Y esperando que vayas Y participes Y descargues la aplicación Vamos a comenzar Con el video Del dia de hoy Oiga la verdad Es que ha habido Un chorro de noticias Anoche no dormi nada Porque estaba haciendo Un trabajo de la escuela Y entonces ese rato No habia luz en mi casa Y por ende No podia actualizar Como mis noticias Pero ya cuando tuve Otra vez internet Entre a twitter Y me voy enterando Que el KCON 2017 Ya esta confirmado Y ya tiene fechas Para México Y de eso te voy a hablar A continuación Asi es chingus La KCON Ha confirmado Sus fechas En México Una de las maximas reuniones Sobre cultura Música Y entretenimiento Proveniente de Corea del Sur Ha hecho oficial Su primera celebración En México 17 y 18 de marzo Serán las fechas En las que el evento Se llevará a cabo En la arena Ciudad de México Este evento Planea traer Lo mejor Y lo mas trending En la cultura coreana Y las distintas expresiones De entretenimiento Para los fans Conciertos de Kpop Kdramas Maquillaje Y diferentes temáticas De origen coreano Como primer sorpresa De este evento Se ha anunciado Que el grupo de Kpop Monster X Se unirá al evento Como grupo invitado Que ofrecerá Una presentación En dicho evento Lo cual me emociona mucho Pero a la vez me entristece Porque no se si pueda ir Porque de donde yo vivo Hasta donde va a ser El KCON Son como 6 horas Otra de las noticias Es que Suhyon Ya les había dicho Suhyon la integrante De Girls Generation Va a sacar su Mini álbum De debut Y todo Ha estado revelando Teaser Ya reveló el nombre Pero resulta que ahora Ella ha adoptado Como una imagen Muy provocativa Muy sexy Pasó de ser La monjita Y la niña buena De Girls Generation Para transformarse En una fame fatal Porque la verdad Es que derrocha Sensualidad Esta mujer Se ve guapísima Y también Otro grupo Que ya ha anunciado Y que ya dio Más detalles Sobre su regreso Es Suhyon Pues ha revelado Que Goodbye Será el título De la canción Que lanzarán Como parte De la despedida Que tiene planeado El grupo Para sus fans Por otro lado La agencia También reveló Que esta misma canción Que se llama Goodbye Fue compuesta Inicialmente Para que si Él la promocionara Dentro de su debut En Estados Unidos Pero después La agencia decidió Les dijo Saben que mis chulis No mejor La agarramos Y la promocionamos Como canción De despedida Así que Metió a las 3 Al estudio De grabación De YG Y grabaron La canción Que va a salir El día 21 De Enero O sea ya Estamos a casi nada Estos últimos días De Enero Van a venir Llenos de conveys Llenos de De muchas cosas Muy interesantes Igual Enero O sea todo Lo que es La primera mitad Del año Ya está lleno De actividades Para los grupos De Kpop Así que Para que te enteres Más sobre Lo que está sucediendo Dentro del Kpop Te preparé El siguiente La concursante Han Yering Quien alcanzó El puesto Número 12 En el programa Musical Produce 101 Ha firmado Con una nueva agencia Para hacer su debut En próximos meses La agencia Star Empire En una entrevista Declaró que firmaron Un contrato exclusivo Con la Idol Y esperan que debute En próximas fechas Con un nuevo grupo Que la agencia Se encuentra planeando Y que está En etapas finales Chicos El regreso De Big Bang Estuvo lleno De nuevos éxitos Ya que después De cosechar Un tremendo éxito Con el lanzamiento Del álbum completo Para MADE Y posicionarse Con sus temas De promoción En los primeros Puestos de popularidad Ahora el grupo Recientemente Celebró los 200 millones De reproducción En su video Bang 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 Convirtiéndose Así En el segundo video Del grupo Con esta cantidad De reproducciones Y en el primer video De Kpop En alcanzar esta cifra En menor tiempo Posible Buenas noticias Hay para los fanáticos De Minzy Pues la agencia Ha revelado Que la Idol Se encuentra En conversaciones Para unirse A la segunda temporada Del programa De variedades Sister Slamdor Programa Que en su primera temporada Gozó de buena popularidad Y que luego Del lanzamiento De un tema musical El grupo Unis Del programa Hizo una presentación En vivo De su canción Que fue producida Por Jwapay Entertainment En este mismo programa Participó Durante varios episodios La integrante De Core Generation Tiffany Y ya mencionando A Jwapay Entertainment La agencia No se ha cansado De bombardearnos Con nuevas imágenes Y detalles Sobre el próximo Debut En solitario De Susie Integrante De Miss A La agencia Ha revelado Partes De las letras De canciones Que contendrá Este mini álbum El debut De Susie Está planeado Para el día 17 de enero A medianoche En horarios De Corea del Sur Kai De Exo Ha anunciado Que participará En un nuevo drama Al lado de Jun Da Bin En este nuevo drama Bajo el título De End Date Kai será quien Se encargue De darle vida Al personaje principal Quien se trata De un joven estudiante Siendo este El primer proyecto Donde Kai Será protagonista De la historia Se planea que el drama Se estrene en la segunda mitad Del 2017 Nueva información Sobre G-Dragon Ha salido a la luz Y es que en recientes informes La agencia del idol Confirmó el rumor Sobre el próximo Comeback del idol La agencia declaró Que efectivamente G-Dragon Se encuentra En el proceso De producción De un nuevo álbum Como solista Pero aún no hay Fechas exactas Sobre cuando Podría estar terminado Este nuevo proyecto O cuando el cantante Haría su comeback Por lo mientras Lo cierto es que YG Entertainment Ha confirmado Lo que 2017 Será el año Del regreso Para G-Dragon Y pues bueno Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Ya extrañaba Pararme frente a la cámara Déjenme su opinión Sobre todas estas noticias Y no olviden Ir a descargar Amino K-Pop En español Y participar en este Keep Away Porque o sea Nadie te regala Álbumes de K-Pop Aparte Esta aplicación Es súper chévere En verdad A cada rato Están lanzando Keep Away Sorteos Y cada vez Lanzan mejores aplicaciones Para nosotros Los K-Popers Y estoy muy feliz También porque El día de hoy Así es Llegamos a 50 mil Suscriptores Dentro de este Canal O sea 50 mil personas No lo puedo creer O sea Yo sé que no Todos ven los videos Porque igual Estoy consciente de eso Pero o sea Esto significa Que 50 mil personas Les ha gustado Algún video mío Y eso me agrada mucho Yo les decía A través de mis redes sociales Que cuando inicié Con el canal No creí Que fuera a llegar O sea Se me hacía como Muy lejano Incluso tener Como 20 mil Suscriptores Pero ha pasado el tiempo Y pues bueno Ya llegamos Y me emociono mucho No he platicado Con Melody Esto lo tengo que platicar Con Melody Porque si ustedes Me siguen desde hace tiempo Saben que todo Esto del canal Surgió a raíz De empezar Llevarme a llevar más Con Melody Y de varias ideas De Melody Entonces Pues bueno Se va transformando esto Y cuando platicaba Con Melody De que íbamos a hacer El canal O sea Se nos hacía como Muy muy lejano El hecho de alcanzar Miles de suscriptores Ahora son 50 mil Y ya nos falta La mitad Para que yo tenga Mi botoncito De YouTube Aquí Bueno ma Pero en serio Si quiero ese botón Entonces Hay que suscribirse Y todas esas cosas Me voy a pintar El cabello de rosa Se los prometí A través de Facebook De que si llegábamos A 50 mil suscriptores Este fin de semana Me voy a pintar Otra vez el cabello de rosa Que es un mero pretexto Nada más Porque ya me urge Pintarme el cabello otra vez Pero espero Y ya la próxima semana Tenerlo Pero o sea De que me lo pinto Me lo pinto En el transcurso De estos días No olvides suscribir Por acá abajo Hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le picas Es totalmente gratis Y así Te vas a enterar Cada que yo suba Un nuevo video Pero también no olvides Activar las notificaciones Al lado del botoncito De suscribirse Está una campanita Le picas Y le das Activar notificaciones Porque últimamente Los algoritmos De YouTube Ya no te avisan Cuando subes un video Entonces Para que no te pierdas De las noticias De K-Pop Activa las notificaciones Y así vas a tener Un video mío Yo En verdad Toda la semana Estoy subiendo videos Ahorita que estoy en vacaciones Y no tengo clases Va a estar Pero Activo el canal Super activísimo Porque Casi diario Estoy subiendo videos Entonces Chequenlo Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo Ah En la pantalla Te van a estar apareciendo Algunas otras recomendaciones De otros videos Que he estado subiendo A este mismo Que he estado subiendo ¿Vamos a estar apareciendo?